Cuando llegue el verano Cuando llegue el verano me dirás Toma todo, todo mi amor Junto a las olas del mar Y las caricias del viento Un gran amor curaremos los dos Y así podremos cantar eternamente Cuando llegue el verano cantaré Mi más linda canción Cuando llegue el verano te daré Todo, todo mi corazón Cuando llegue el verano sentirás La más linda ilusión Cuando llegue el verano me dirás Toma todo, todo mi amor Junto a las olas del mar Y las caricias del viento Un gran amor curaremos los dos Y así podremos cantar eternamente Cuando llegue el verano cantaré Mi más linda canción Cuando llegue el verano te daré Todo, todo mi corazón La 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 Gracias por ver el video.